Tenemos que irnos, Susan. Danos un momento, Philip. Ya basta, vámonos. ¡Felix, ¿qué pasa? ¡Felix! ¡Ese es Felix, ya ha ganado! ¡Felix! ¡Dios mío, ha ganado! ¡Jody! ¡Basta, Jody! ¡Me doyes para ahora misma! ¡Felix! ¡Felix! ¡Me estás ahogando! ¡Felix! ¡Ha intentado matarme! ¡Felix! ¡Es un demonio! ¡Felix! ¡Vámonos! ¡Felix!